¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer el sorteo a través de una aplicación van a estar cargados todos los participantes y a través del hacer, bueno, les deseo mucha suerte a todos. Felicitaciones, ahí nos vamos a estar en contacto con vos, así vemos cómo hacemos para hacerte llegar el sorteo. Muchas gracias a todos y estén pendientes porque se vienen unos próximos sorteos que están muy buenos, así que muchas gracias por el apoyo. Chau.